ok aquí estamos en el skate park y hoy vamos a aprender cómo bueno vamos a intentar aprender cómo ser alis pongo el pie aquí ¿sabes? ya y luego pop the tail y pego la cola ok tienen que caer arriba de la patinaca ¿no? ok siempre doblar las rodillas más ¿no? sí, así ¿qué es el hecho? ah, ¿viste? ok, me dijeron que tengo que hacer esto y luego caer arriba de ella ¿eh? ok ok, una vez más así ya pulgo de rodillas vamos a ver nomás así ah